Para los que buscan moda, chicas lindas, desfiles y lo verdadero del verano 2013, José Ignacio es una de las playas con mejores opciones. Es a la tarde que los paradores de José Ignacio reciben a lo más VIP del verano esteño. Desde la huella al parador en la playa, largos tragos conjugan con el sol del verano para las mejores tardes. Los protagonistas por momentos olvidan sus profesiones para hablar de otros temas. El tema de los dólares ha perjudicado un poquito, ¿qué pensás? Yo creo que sí, bueno, de hecho sí, la costa también allá en Argentina subió mucho, el nivel de gente que va, vinieron muchos argentinos, pero hay mucho extranjero también, ¿no? Mucho brasilero, no es como antes que veías, como puro argentino. Los futbolistas hablan de sus señoras mientras acompañan a sus hijos. Sí, sí, la verdad que sí, estamos de vacaciones, pero bueno, aprovechamos con las nenas venir a verlas. Claro, es imposible que ellos no hablen de su profesión, aunque sea verano. Sí, descanso, familia, playa, o si querés un poquito de noche también. Para nosotros un poco de trabajo también, porque tenemos desfiles, eventos, así que de todo. El futbolista y capitán de Vélez también se refirió al equipo y su retorno a Punta del Este. Estamos muy bien, después de haber conseguido el título, la verdad que estamos muy contentos, tranquilos, disfrutando de las vacaciones y el 9 de enero, bueno, vendremos para Punta del Este a empezar la pretemporada. ¿Sigue siendo un buen lugar para pretemporada, como cabe la Punta del Este? Sí, siempre, siempre, siempre nos va bien también. Están los que llevan la tecnología y la música a la playa y la comparten. Como si fuera poco, cantan y cantan. Y están quienes lucen esbeltos y trabajados cuerpos en el más íntimo de los silencios. Cada uno en lo suyo. Es moda, es verano, es José Ignacio 2013.